Música Bueno amigos de Muscular Development y Compex, como podéis ver, hoy vamos a empezar nuestro entrenamiento con un programa de electroestimulación con nuestro Compex. Lo que vamos a hacer es irrigar mucha sangre dentro del músculo. Como podéis ver, ya empieza a darle contracciones involuntarias el aparato. Y lo que conseguimos es irrigar toda la sangre antes de empezar con nuestro entrenamiento. Estas son las primeras estimulaciones que tenemos, contracciones muy bajas, pero llegaréis a ver unas contracciones bien fuertes. Poquito a poco vamos a ir subiendo la intensidad. Y lo que hacemos es meter mucha sangre dentro del músculo y empezar nuestro entrenamiento con lo que es la sangre metida y todos los nutrientes circulando por ese músculo. Lo más importante para mí es que en los entrenamientos no haya un periodo de catabolismo, sino un periodo de anabolismo. Por eso en el entrenamiento vamos a ir consumiendo nuestra suplementación deportiva para remover todo ese nutriente dentro de lo que es el músculo. ¿Vale? Sergio Fernández, entrenamientos personales, Roberto del Amo. Vamos a hacer la pata duro, duro, duro. Un saludo muy fuerte. Un saludo muy fuerte. Un saludo muy fuerte. Un saludo muy fuerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Roberto, aquí como un campeón, aguantando estos entrenamientos de maníacos. Gracias por ver el video. Gracias.